Estoy convencido que este libro fue totalmente diseñado para ti. Huérfanos de Padres Vivos, un libro que bendecirá tu vida y todas las familias. En este libro te encontrarás con temas como vacíos existenciales. En este tema encontrarás cinco niveles del alma. El primer nivel, Yehidat, es el nivel más alto, donde el alma en su esencia se conecta con el Creador y puede desarrollar esa relación con él. Está el nivel Yehidat, está el nivel Lechama y está el nivel Ruach. Y por último está el Nefet. Es el nivel más bajo de todos. Es el nivel de comprensión del cuerpo y el mundo físico. Es el nivel donde la gente puede discernir lo tangible o lo material, perseguirlo y cuando no lo encuentra, entonces nacen los vacíos existenciales. En este libro te vamos a dar la herramienta para que salgas de ese agujero negro. Necesitas adquirir este libro, huérfanos de Padres Vivos.